El adiós definitivo de FAMSA Así es, la famosa mueblería con más de 50 años de antigüedad cerró este 31 de marzo la última tienda que quedaba abierta. Esta última tienda de FAMSA estaba ubicada en las calles Colón y Pino Suárez, en el centro de Monterrey. Fue la primera de las 379 tiendas que llegó a tener y permaneció en el sitio por 53 años. Bueno, pero ¿qué le pasó a FAMSA? Tenía deudas altísimas, bajaron considerablemente las ventas y no pudo resistir al impacto de la pandemia de COVID-19. Se quedó sin flujo de efectivo, lo que hizo imposible seguir manteniendo la operación de las sucursales. Y aunque a principio de año se hablaba de una posible reestructura financiera, tal parece que esta no llegó, por lo que la empresa cesó completamente sus operaciones. Adiós, vaquero.